En este video yo te voy a dar la solución de cuál es el dupe perfecto y también los tips que yo sé gracias a ojos de buen cubero y a mañas que me hice para poder saber cuál es el dupe perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Aline. Bueno, primero vamos a hablar del problema por el cual todo el mundo está buscando el dupe. El labial se agotó y es edición limitada, por lo tanto va a ser un artículo de colección. De hecho, me he metido a páginas en internet que lo revenden hasta en $1,500 pesos. Ahorita desconozco si después lo van a vender más caro. Hay dos cosas muy importantes, tú que estás buscando el color del labial o específicamente que sea el labial hecho por Rosy. He visto por todas las redes sociales diferentes tubes de este tono. Hay que tomar en cuenta que nuestros celulares o nuestras pantallas o la televisión donde vemos los videos tienen algo que se llama calibración del color. Entonces, cuando tú ves la imagen en redes sociales la puedes ver de un tono. Pero cuando ya la ves en vivo... Déjenme agarrar el labial. Pudiera ser que es un tono completamente diferente al que realmente tú pienses... Cuando tú buscas el dupe o la alternativa, también los lotes entre labiales va cambiando porque muchas veces no tienen todos los ingredientes para hacer un labial y a veces la variación es muy mínima. Al menos yo como tengo el ojo muy entrenado en esas cosas del color, sí me llego a dar cuenta, por ejemplo, de Bisú, el Utopia cambió de un lote a otro. No sé cómo estuvo la cosa y si cambiaron la formulación, pero sí cambian los tonos ligeramente. Obviamente el resultado del labial, el resultado final va a ser diferente dependiendo del color de piel, el color de labios, la oxidación del labial en tu piel porque el labial también se oxida. Aquí tenemos las siguientes alternativas. Lo compras en reventa que es más caro, que les digo que he llegado a ver páginas en Mercado Libre que lo venden a $1,500, $3,000 pesos. Puedes crear tu labial, puedes ir a pedirle a alguna amiga que lo haya conseguido, que te lo preste tantito. Y aquí en México al menos yo conozco un lugar que se llama Jirimola, donde te hacen los colores idénticos de labiales. Y buscar el dupe dentro de las distintas gamas de marcas de maquillaje que existen. Recuerda que el labial no va a ser exacto, ya sea que puedas obtener el mismo color o la misma textura en alguna otra marca. Y algo que es bien importante remarcar es el precio. Puede ser que el dupe lo encuentres al mismo precio del labial de Rosy o un poquito más caro, si tú estás buscando el color, o lo encuentres muchísimo más barato. Así que el día de hoy vamos a evaluar 31 labiales para ver... Para ver cuál... Para ver cuál de estos 31 labiales se asemejan a los de Rosy. Y les voy a poner unas fotos que estuvieron circulando en Instagram y que también Rosy las compartió, de los posibles dupes que hay. Y les voy a dar un tip para que ustedes, miren, de ahora en adelante si quieren un color de labial, lo obtengan y sea suyo. Lo vi, lo probé, me gustó, me lo llevé. Miren, les digo que ahorita estoy editando los labiales de Rosy para sacar el color. Chequen lo siguiente. Yo estoy buscándolo en un fondo gris que es una toalla que tengo. Pero si se fijan los programas de edición todos tienen fondo gris. También Photoshop, aquí lo ven. Esto es un fondo gris. Algo que he aprendido es que cuando tú editas tienes que tener como la luz controlada para que tu ojo no se distraiga. Yo les recomiendo que busquen un fondo gris, algo que sea neutro, no blanco, no negro, sino que esté en el inter. Porque vamos a ver la frecuencia de colores de este tono. Y este es el labial que es una bala dorada. Y este es el color que vamos a buscar. Si se fijan, sobre mi piel se ve diferente a sobre un tono gris. Por eso les pido que siempre que busquen un tono lo hagan sobre una superficie gris. Para que ustedes más o menos lo chequen. Ya hice en medio como la muestra del color. Como podemos ver es un poco lustroso. Yo tengo una luz aquí arriba, una luz apical. Y se puede ver la presencia como de luz. Es de acabado, no es glossy, pero sí no es mate. Así que vamos con nuestros primeros finalistas. Este se va a llamar número uno. Lo vamos a dejar en la descripción, en la cajita de información. Este es el tono nude de abón. Como podemos ver es un tono muy similar, pero es mate. Y en este caso el tono de rosy tiene un ligero color púrpura en comparación con este. Esta es una tinta mate que se llama Utopía de Bisú. Es un poco más oscuro. Realmente sería como la combinación entre estos dos tonos la que nos daría. Este tono. Este tono es la sirena de Yuya. Este sí tiene un acabado más glossy. Como pueden notar, pero el color se le asemeja bastante. Este es de Yuya también. El color se llama Te Quiero. Este tiene un ligero subtono café. Este tiene un ligero subtono rosa. Este es de Bogue de la línea Colorísimo. Este color se llama Champaña. Como pueden ver es un poco más peach, un poco más durazno. Y se asemeja mucho al primero que es el Nude de Avon. Digo, hay para contrarrestar. Vamos con este crayón que es el Super Stay de Maybelline. Este tiene un ligero subtono café, pero también se asemeja mucho a estos tonos. Este es de Amway de la línea Artistry. Este color se llama Misty Mouth. Se ve completamente el gloss. Voy a ponerlo en la sombra. Este lo puedes usar como topper si tienes un tono que sea similar y que sea completamente mate. Vamos a ir con estos que son de NYX Lingerie. Este color se llama Bedtime Flirt. Este es un tono nude también, pero este también es de la línea de Lingerie Push Up. Y se llama Exotic. Este tiene ligeramente un pigmento rojo. Vamos con este que es super clicky. El tono se llama Flagrance. Este es muy similar, como pueden ver. Yo creo que si le ponemos de topper este, pudiera ser que nos dé el tono. Bueno, aquí considero que los que más se parecen es este, este. Vamos a sacarlos de finalistas para la gran final. Vamos con la segunda ronda. Este es de la línea Lingerie, que se llama French Made. Entonces vamos a empezar a colocarlo aquí. Este es como más café, como un poco más morado. Estos son de la línea infalible de L'Oreal. Este es un color muy, muy similar también. Solo que el acabado es como más glossy. Se oxida, también por eso vamos a dejarlo un tiempo. Este también es de infalible. De hecho, voy a hacer estos dos al mismo tiempo, porque aunque ustedes no lo crean, de hecho, creo que solo hay un número de diferencia. Pero este y este son distintos. Este tiene un subtono rosa y este tiene un subtono naranja. Así que vamos a dejar que se oxiden. Vamos a ir con estos tres de los Ultramatte, de la línea Les Macagons de L'Oreal. Este es el tono 818, Dose of Rose. Este es el tono 822, Iron Caramel. Y este es el tono 834, Infinite Spice. Vamos a ver este, que es una edición que sacó Maybelline con Puma. Este todavía la pueden encontrar en Amazon. Les voy a dejar abajo el link. Y miren. A ver. Es súper parecido el tono. Este va a ir directo a los finalistas. Este es de los Superstay de Maybelline. Es el número 60 y se llama Poet. Este es un tono como un poquito más clarito, pero no lo quería dejar. Vamos a ir con estos dos, que es de la línea In Your Element, de NYX. Este se llama Rosa Mate. Es un tono muy similar. Y este otro se llama Nude Brilliant. Es un tono muy ligero. Vamos con estos, que son del mismo precio o un precio similar. El primero es de Kat Von D, que se llama Lovecraft. Que es, para mí, un tono muy, muy similar. Solo le ponemos encima un topper un poco más glossy. Este se va directo a los finalistas. Vamos con este de Nars, que se llama My Flower. Si pueden notarlo, el acabado es idéntico. Y el color es muy similar. Vamos con este de Lorac. El color se llama Sio. Es un poquito más oscuro. Y creo que es idéntico a la Utopía de Bisú. Este es de Lorac. Se llama Duchess. El tono es un poquito más claro. Este son de los Melted, de Too Faced. Este se llama Melted Nude. Ya está horrible. Va para la basura. Vamos con estos dos, que también son de Too Faced. Este es el tono Teddy Berry. Es un tono también muy similar. Solo que tiene un ligero subtono rojo. Tiene como más rojo. El de Rosy tiene más azul. Este otro tono se llama I Want Candy. Es muchísimo más rosa. Y por último, vamos a ver este tono de MAC. Que se llama Cream Sheen. La verdad es que el tono también es muy similar. Solo que es ligeramente más rojizo. Y bueno, les presento a nuestra ronda finalista. Voy a probarme de nuevo estos labiales. Y vamos a ver por frecuencia cuál es similar. El primero es la Sirena de Yuya. El segundo es este de la línea Infalible. De hecho, voy a degradarlos un poquito. Vamos con este de Lorac. Es un poquito más claro. Colorísimo. Este tiene un ligero subtono naranja. Vamos con este que es el Clicky. Este también siento que si lo difuminas, lo degradas un poquito. El tono puede llegar al tono. Vamos con mi favorita de todos los tiempos. Zutopia de Bisú. Vamos con este de Maybelline. Voy a tratar de degradarlo. Y por último, el que considero que es el color más allegado que es el Lovecraft. Estos son como los más similares. Les voy a enseñar así. Creo que estos son los que más se asemejan al color. Ahí les va el super trucazo. Pásenlos a blanco y negro. Voy a pasar la imagen a blanco y negro. Y van a ver la frecuencia de los tonos. Como todo está en gris. No se ve ningún color. Van a buscar un gris que sea similar al color central. Que es el labial de Rosy. Y ese es el color más parecido o allegado al tono del labial de Rosy. No se, déjenme en comentarios si ustedes cuál creen que es el que más se asemeje. A ver, comentenme ustedes cuál creen que es el tono que más se asemeje. Yo le voy a este de Maybelline. Que es el que más se asemeja. No sé ustedes a cuál le van. Pero creo que es el que más se parece. Para este momento todas tenemos ya el ojo bien entrenado. Así que le pedí a unas amiguitas que trabajan en tienda. A Gigi que trabaja en Sephora. Que cuál era el labial que la gente había llegado a pedir. Y me dijo que era el Cream Lip Stain Liquid Lipstick. En el tono Auburn Prestige. Después le pedí a otra amiga que trabaja en una tienda de NYX. Que me mandara los tonos similares al cual yo le había mandado. Y estos son los tonos. Vamos a pasarlo a blanco y negro. Y vamos a checar cuál tono se parece más al de Rosy. Aquí el problema es que no podemos tener comparación con el de Rosy. Ya que no hay. Pero son tonos muy similares al que yo le envié. Después empezaron a salir en varias páginas. Dupes de cuál podría ser el posible labial de Rosy. Pero como ven son imágenes de producto. De prensa. Así que no sabemos si realmente sean los tonos. Hasta que no lo comparamos con el original. Y después empezó a circular en redes esta foto. Donde están estos dos tonos. Yo creo que es el que más se le asemeja. Lo pasamos a frecuencia blanco y negro. Y como verán es muy muy similar. Toda una serie de fotos. Vamos a pasar esta de anotherbeautyaccount.mx en Instagram. Lo pasamos a blanco y negro. Y aquí sí vemos una variación de diferentes tonos de gris. Así que son tonos nude. Pero no son exactos al tono de Rosy. Aquí está esta misma cuenta anotherbeautyaccount.mx. Donde están de nuevo el swatch. Lo vamos a pasar a blancos y negros. Y podemos ver que si acaso el segundo y el tercer tono son parecidos. Los demás sí son un poco más contrastantes. Vamos a analizar la foto de esta chica. Desconozco quién sea. Por favor pónganmelo en comentarios. Como ven el fondo es morado. Y en sí la foto se ve morada. No es que se vea neutra. Pero vamos a pasarlo a blanco y negro. Para poder tener un mejor detalle. Y si acaso el primero, el que es patina. Es el color que se le asemeja más al tono de Rosy. Los demás unos están muy oscuros. Esta otra fotografía también desconozco de quién sea. Tiene un fondo blanco. Y está tomada con luz natural. La vamos a pasar a blanco y negro. Y podemos ver que el de Milani está como un poco más saturado que el tono de Rosy. Vamos a ver el tono de Rosy comparado con estos otros tres tonos. La pasamos a blanco y negro. Y vamos a ver que si acaso el que más se le pudiera parecer es el de Jeffree Star. Los otros tonos uno tiene subtono rojo y el otro subtono rosy. Esta foto sí siento que es la que se asemeja más a la realidad. Está tomada con luz natural y tiene un fondo, se puede hacer gris. Y de hecho la base es un poquito roja. Entonces es como más confiable. La voy a pasar a frecuencia de grises. Y aquí sí hay varios tonos que asemejan al original. Y listo. Todo esto se lo dejo a su consideración para saber cuál es el dupe que se adapta a sus necesidades. Al costo que ustedes quieren. Al color que es lo más exacto. Les recuerdo que no va a ser idéntico. Ya pudimos ver en las frecuencias de grises cuál era el que más se parecía y cuál no. Y también cuánto costaban. Entonces todo depende de tu criterio. Dime cuál es el que a lo mejor te comprarías. Saludo Iguana. Diles. Hola. Hola. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y si les fue útil regálanme un like por fácil. Y déjenme en comentarios si ustedes van a comprar alguna de estas alternativas. O si ustedes conocen alguna alternativa mejor. Pues déjenla aquí. Buena, bonita y barata. Mejor. ¿Verdad? Bueno, aquí les voy a dejar algunos videos pasados. Tiene poquito que regresé a YouTube. Porque me enfermé. Pero... Luego les platicaré. Mientras baila la Iguana. Aquí yo creo que lo más probable salga una abuelita donde dice que te suscribas. Y donde baila ella van a salir los videos. ¿Verdad? Eso. Diles. Vean los videos. Suscríbanse al canal. Tan. Taratata. Tarará. Tu papá huele precioso. Ahorita como que ya se tiene que bañar otra vez. Que me dé un beso tu papá. ¿Sí? Ándale. Te amo.